No tengo idea de que paso, no se porque se corto el live, de la nada se salio, se los juro, se los juro, se los juro, de la nada se salio, no tengo idea de que paso aquí. Se corto ahí de la nada el live, vayanme dejando corazoncitos, no se porque se corto el live, dice hola, hola, bienvenida Dianita, Lupita, hola, no se porque se corto el live, pero miren vamos a seguir. Estoy aplicando aquí una sombrita, este, es como un azul, como un azul así medio metalicón. Ayúdenme a compartir por favor. Miren, es como un azulito y se me antoja ponerle como un verde, que les parece un verde. Les había dicho desde el inicio, verdad, que quería poner un verde. Hola, hola Arely, ¿cómo estás? Saluditos, vayan compartiendo este live. Este live porque el face anda muy tóxico conmigo, la verdad. Dice Mian, hola, soy nueva y te maquillas muy bonito, muchas gracias, hermosotas, saluditos. Hola de nuevo, yo vine inspirada diciéndote que soy tu fan y me encanta la limpieza de tus maquillajes. Dice, no sé por qué, de la nada me sacó, pero muchísimas gracias, Caro, muchas gracias. Me sacó así bien de la nada. Ya también andaba bien inspirada hasta que dije, ah caray, ah caray, ya no sacó. Me gustó la combinación, se ve bonita. Hola Naye, bienvenida, ¿cómo estás? Dice, hola, la primera vez que te veo qué tono de base usas, hermosa, el tono 112 de aquí de Cari. Hola, hermosa, saluditos, ¿cómo están? Dice, pero ya estás aquí, sí, 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 no supe qué pasó, pero ya estamos aquí de regreso. Dice, hola, Anita, ¿cómo estás? Saluditos, bienvenida, gracias por ayudarme a ir compartiendo. Muy bien. Hola, soy Nueva de Jalisco, María, yo también soy de Jalisco, saluditos, hermosa. Desde la otra semana el Facebook anda muy tóxico conmigo. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Saluditos, hermosa. Así lo vamos a dejar y le voy a aplicar un poquito de rímel. Dice, hola, qué guapa, primera vez que te veo. Hola, hola, Ángel, saluditos, Andy. Qué bonitas tus combinaciones, qué bonitos colores, muchas gracias. Andaba muy inspirada, ¿verdad? Hola, eres una niña muy linda, saludos desde Costa Rica, Marlene, y muchísimas gracias. Déjenme su lluvia de corazones. Que se vea que les gusta con sus compartidas. Muy bien, ahora vamos a aplicar un poquito de contorno. Un poquititito. Me gusta tu maquillaje, eres linda, soy de Guadalajara. Hola, saluditos, hermosa. Muchísimas gracias. Miren, me aplico un poquitito. Miren, me aplico un poquitito. Hay que aplicarle un poquitito de rubor. Yo estoy aquí los martes y los jueves, chicas, nada más para recordarles y decirles que en la zona de la descripción les dejo mis redes sociales para que puedan ir a seguirme. En todos lados me encuentran como Carolina Flole. En todos lados así me van a encontrar. Me voy a aplicar labial. ¿Qué les parece este? Este es de aquí de Kari. Yo creo que sí combina, ¿no? Me tengo que peinar, pero eso va a ser fuera de cámara porque ando bien greñuda. Labiales súper bonitos y huelen muy rico. Miren. 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 ¿Qué les parece este color? Es de aquí de Kari, el tono C1. ¡Miren! Que no la envidie porque ya no me veré lo que quemaba restivio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y miraste pero se fue el barco Y te soltó las botes con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Yo no sé que me voy a hacer con estos cabellos Y pues listo, este sería nuestro resultado del live del día de hoy Me voy a peinar y me voy a terminar Y ahorita les voy a subir el resultado a mi Instagram Recuerden que en todas mis redes sociales me encuentran como Carolina Flole Espero que les haya gustado mucho Todos los detalles van a estar por allá Cuídense mucho, recuerden amarse y quererse mucho con maquillaje Pero sobre todo sin maquillaje Nos vemos el jueves, adiós